El gobernador de la creación de Linares y de su preso, en el formato que se probó en su momento en el pleno, tuvo oportunidad de declarar. De esto destacan algunas cuestiones que tienen que ver con el consecutivo histórico de los delitos de alto impacto en Veracruz. Nosotros señalamos desde ayer que hay un reto de 20 años en la administración de este año del gobernador de la creación de Linares. Ayer cuando hizo uso de la palabra, señalaba que no había esa fuente de datos en el Comisariado Ejecutivo de Seguridad Nacional. Nosotros desde luego queremos poner una gráfica que establece tanto la que ya transmitimos el día de ayer en el Congreso como una que tiene ya el vínculo, el INC, precisamente para que ustedes lo puedan consultar. Con mucho gusto les vamos a distribuir a quienes así lo deseen, el material electrónico se lo enviamos por correo para que ustedes puedan consultar de manera directa en la fuente quienes deseen hacerlo. No se trata del número de 100 casos, se trata del número que tiene una explicación objetiva en las fuentes oficiales de datos. Yo dejo, evidentemente, con el formato de ayer, ya tuve oportunidad de aclarar este punto que me parece relevante. De tal forma que sí se trata, sin duda, señores de la prensa, de un problema de la seguridad muy complejo para el Estado de Veracruz. Porque se está repitiendo una estrategia muy parecida a la que en un momento llegó a juicio nuestro, a Felipe Calerón, en la conducción del país, que se dedicó a tareas, digamos, muy equiparables a estas. Y la verdad es que los números que se arrojaron fueron totalmente desastrosos para el Estado de Veracruz. Aquí tenemos ya el total de eventos delictivos en los peores años de primer gobernador en el Estado de Veracruz. Es ese que tienen ustedes ahí. Es una actualización. Cada mes que aparezca el informe del Secretariado Nacional, lo vamos a hacer público, con el objeto de ir constatando si hay avances o retrocesos en este rubro. Si hay avances, cosa que nos va a dar mucho gusto, desde luego que también lo vamos a dar a gusto. Aquí tenemos ya una gráfica de comparación con el... donde se incorpora el gobierno de Patricio Chirinos. La tenemos acá, en un consecutivo que comprende ya un año superior, un número de años superior. En estos rubros también vale la pena señalar que el día de ayer el gobernador del Estado comentaba que él fue la única voz que se alzó para denunciar los atropellos y los problemas que vieron en la asignación de Javier Duarte y de Rivera. Yo quiero decir con mucho respeto, con mucha responsabilidad, que no es de esa manera que el grupo legislativo de Morena, en la Cámara del Estado Federal, presentó un juicio político en contra de Javier Duarte de Ushua. Un juicio político muy documentado, que en su momento tuvo a su cargo la elaboración, el diputado Javier Robles Guadarrama, que me brindó la oportunidad de que yo estuviera en la asesoría jurídica de este documento. Tenemos aquí el juicio político completo, para quien guste documentarlo. Se acompañaron aproximadamente 25 cajas de documentos oficiales, de numeralia, todas provenientes de fuentes oficiales. Por razones de salud, el diputado Javier Robles ya no iba a hacer acto personal del juicio, pero se presentó por conducto el grupo legislativo de Morena, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Es el único juicio político que se presentó en contra de Javier Duarte. Es el más documentado por mucho. Yo quiero significar aquí, en el ocaso de la legislatura anterior, algunos diputados panistas presentaron también un juicio político contra Javier Duarte en el Congreso del Estado, pero sabían que no iba a prosperar. Porque en ese momento, la Constitución Veracruzana todavía no autorizaba el juicio político contra el Gobernador, y lo hicieron más por razones de mezquindad política, para obtener algunos votos con el escándalo mediático, que con un trabajo serio. Aquí está, evidentemente, también la disposición de ustedes, que se hacen llegar en un vínculo electrónico, toda la documentación que se presentó, de tal forma que, con toda tingencia, con toda responsabilidad, señalamos que es falso, que hoy Gobernador del Estado, Miguel Ángel López, haya sido el único que combatió los excesos y los desvíos del Gobernador Javier Duarte. ¡Gracias!